Recetitas saludables. Ensalada de pollo. Ingredientes. Una pechuga de pollo, aguacate, chocle, cebolla blanca, tocino, cilantro, limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Empezamos desmenuzando la pechuga de pollo previamente cocida y la colocamos en un recipiente. Posteriormente picamos el aguacate, la cebolla y el tocino. Agregamos todo esto al recipiente y además le añadimos el choclo y el cilantro. Para hacer el aderezo necesitamos el jugo de un limón, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Batimos todo esto muy bien y lo vertemos en la ensalada. Revolvemos todo y listo. ¡Gracias por ver el video!